Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en una de las fases de los premios Tincho que están convirtiendo a Castilla y León en la comunidad autónoma internacional en materia de quesos durante esta semana que comenzó el pasado jueves con el inicio de las catas profesionales y que finalizará el próximo sábado. La semana que viene ahora diremos con qué actos y en qué medidas se va a trabajar durante todos estos días. Saben que la Junta de Castilla y León ha querido relanzar los premios Tincho, unos premios con carácter internacional, premios absolutamente innovadores y ajustados a los criterios que en otros países a nivel mundial se están aplicando para este tipo de concursos. El objetivo es muy claro, relanzar e incrementar el consumo del queso, el consumo de los productos lácteos, no solo en nuestra comunidad autónoma sino en el resto de países. Castilla y León tiene una producción espléndida de quesos, no solo en volumen sino también en calidad. Estamos hablando de que en general uno de cada tres quesos que se producen en España es queso de Castilla y León y si nos centramos en queso de oveja, siete de cada diez quesos que se producen en nuestro país son quesos de Castilla y León. Por lo tanto, poner en valor lo mucho y bueno que tiene Castilla y León en este sector, lo mucho y bien que trabajan nuestros ganaderos y nuestras industrias transformadoras, nuestra industria quesera. Y ponerlo en valor a nivel internacional, no solo en Castilla y León, no solo en España. Con el objetivo de promover este consumo, el consumo de este producto, de que se conozca el producto que hay en Castilla y León y que veamos también qué líneas de transformación están siguiendo en otros países y desde luego, fundamentalmente, aumentar la demanda, incrementar el consumo y poner en la dieta diaria de los ciudadanos el consumo de este producto con un elevado valor nutricional. Con ello, generar actividad económica y empleo en nuestro medio rural, objetivo siempre prioritario para la Junta de Castilla y León. Concurso que está siendo un éxito absoluto, tanto en volumen de muestras como en volumen de participación y en número de países que están participando. Estamos hablando de que al concurso se han presentado más de mil muestras y de 13 países diferentes, incluido España. Estamos hablando de un 29% más de muestras presentadas que la última edición de este concurso hace ahora más de seis años. Por lo tanto, éxito no solo volumen, sino también número de países, diferentes países que han participado, sino también por la incorporación de innovaciones que se han incorporado al concurso. 48 catadores de diferentes países han estado durante estos dos días en Palencia catando con un sistema innovador, un sistema que se estaba utilizando en otros países, diferente al que se venía utilizando con carácter tradicional. 48 catadores en los que ha habido una diversidad, no solo en cuanto a países de origen, que también, sino en cuanto a la formación. Expertos en queso, por supuesto, expertos del sector, pero también prescriptores, también agentes gastronómicos, también personas como las que hoy nos acompañan en el premio que ahora empezamos a evaluar y que ellos mismos podrán decir. Referentes absolutos en el sector, 48 expertos referentes en el sector, prescriptores que podrán recomendar los quesos y que nos podrán aconsejar sobre cómo evolucionar en mecanismos y en metodología de transformación en Castilla y León para posicionarnos mejor también en los mercados. Por lo tanto, interesante la composición de los prescriptores, la composición del jurado de estos 48 catadores de diferentes países que se han dado cita durante estos dos días en la estación lactológica de la leche en Palencia. Personas de reconocido prestigio como Mulder, Canut, Wiedemann, Heinrich, personas muy reconocidas en el sector, si bien todos y cada uno de los 48 tienen una categoría excepcional. Tenemos la relación de estas personas que han estado llevando a cabo las catas y las valoraciones. En cuanto al concurso, novedades también, no solo desde el punto de vista técnico y de la prescripción, y de la composición de la prescripción, sino también en cuanto a los premios. 48 categorías en función de los tipos de queso, premio oro y plata de estas 48 categorías, más dos premios diferenciados. El mejor cincho 2016, de todos los más de mil quesos que se han catado, habrá un premio cincho 2016 y un premio innovación. El concurso innovación ha sido un concurso diferenciado del concurso general. A este concurso innovación se han presentado 20 proyectos que en este momento iniciaremos en cuanto a la evaluación con un grupo también de expertos, de los cuales dos nos acompañan ahora mismo en la mesa. La entrega de premios se hará el día 7, el viernes día 7, en el teatro principal. Nos acompaña precisamente por eso el alcalde, porque nos va a ceder la instalación para esa entrega de premios. Y como queremos seguir impulsando ese objetivo de promover el consumo de quesos, de conocer cuáles son los gustos de los ciudadanos, durante ese viernes 7 y el sábado 8, la carpa Tierra de Sabor estará instalada en la Plaza Mayor, de forma que durante estos dos días todos aquellos ciudadanos que se quieran acercar a la carpa podrán participar en catas guiadas en las que habrá personal técnico explicando cómo se han hecho las valoraciones, cómo se cata un queso y poniendo en valor el producto que ha sido evaluado por los expertos durante estos días. Queremos promover el consumo de productos lácteos, queremos promover el consumo de queso, apoyar a nuestros queseros, a nuestros ganaderos en este caso. Nada mejor que poner a su disposición durante dos días los productos y además información para diferenciarlos, información técnica que como consumidores en muchas ocasiones no conocemos porque son precisamente los técnicos y los expertos quienes nos van a dar esa información para poder llevar a cabo estas catas guiadas durante dos días en los que la ciudad de Palencia será la sede de estas catas ciudadanas. Novedosas para que desde otros puntos del país, desde otros puntos de la comunidad autónoma y por supuesto los palentinos puedan acercarse a conocer las muestras que han sido evaluadas por los expertos durante estos dos días y también, lógicamente conocer el premio innovación y a los premiados durante esa mañana del día 7 en el teatro principal. Por mi parte, nada más que agradecer al equipo técnico de la consejería, al equipo técnico de esta estación, al subdirector de investigación que con tanto afán ha llevado a cabo este proyecto y han incorporado todas las novedades que hemos podido disfrutar durante estos días y que sin ninguna duda, estamos seguros, va a tener una repercusión en esa valorización, en esa puesta en valor de los quesos de nuestra comunidad autónoma y de Castilla y León como referente mundial del queso para generar actividad económica en nuestra comunidad autónoma. El alcalde seguramente nos pueda decir algo y desde luego a mí sí me gustaría que los dos expertos que nos acompañan en la mesa y que van a estar también en el jurado de innovación puedan hacer alguna aportación. Estamos hablando de Mariana Marqués Almeida y de José Luis Martín. José Luis Martín es responsable de Quesos Gourmet dentro del Salón Gourmet y coordinador de la sección de quesos de la guía Repsol. Y Mariana Marqués Almeida es empresaria y nada más y nada menos lleva 10 años en Estados Unidos donde es una referencia en comercialización de quesos europeos y principalmente españoles. Por lo tanto, conociendo bien los quesos seguramente nos ayude también a la comercialización que es uno de nuestros retos y nuestros objetivos. Gracias por ver el video.